¡Hola! Bienvenidos a la gran familia Vitel. Déjame mostrarte todo lo que debes saber sobre tu primer recibo. Si activaste tu línea antes del 15, podrás pagar tu recibo hasta el último día del presente mes. El monto a pagar será proporcional a los días desde que activaste tu plan. Por ejemplo, si activaste tu plan eChip 29.90 el 10 de este mes, en tu primer recibo solo pagarás 19 soles con 93 céntimos por los 20 días transcurridos. Pero, si activaste tu línea después del 15, deberás pagar tu recibo hasta el último día del próximo mes. El monto a pagar será proporcional a los días usados en el primer mes, más el monto por el tercer mes. Por ejemplo, si activaste tu plan eChip 29.90 el 20 de este mes, en tu primer recibo solo pagarás 39 soles con 86 céntimos por los 10 días transcurridos más el tercer mes. Recuerda que el segundo mes lo pagaste por adelantado cuando activaste tu plan. No olvides que nuestros planes control se pagan antes de usar el servicio. En Vitel, pagar tu recibo antes de la fecha límite puede tener recompensas. Presta atención a los mensajes de texto que te llegarán con diferentes bonos por pagar a tiempo. Si olvidaste pagar tu recibo antes del fin de mes, el día 1 se bloqueará tu línea y solo podrás recibir llamadas o mensajes. Pero descuida, tan pronto pagues el recibo pendiente, se realizará la reconexión de manera inmediata. En caso no recibiste tu recibo, por favor comunícate con nosotros al 123 para verificar que tu email sea el correcto. Puedes pagar tu recibo en cualquiera de nuestras tiendas Vitel o en los siguientes lugares de pago. Por último, recuerda que estamos siempre a tu disposición en nuestra central de servicio al cliente o en nuestra página web. Vitel, telefonía móvil para todos.